¿Qué es el desarrollo en escritorio? ¿Qué es el desarrollo en escritorio? ¿Qué es el desarrollo en escritorio? Primero quería comentar un poco que es GTK. GTK son las siglas de GIM Toolkit. Es un Toolkit gráfico con bastantes años de desarrollo. Es libre y es la base del escritorio Linux que viene por defecto en la mayoría de distribuciones que es Gnome. Bueno, pues GTK al final es una librería gráfica que te da una serie de componentes de widgets gráficos como para entrada de texto, botones, barrita de progreso, ventanita y ese tipo de cosas. Para ser interfaces de escritorio. Y bueno, vamos a empezar viendo un poco de código. La idea es ver una aplicación básica de ejemplo con Python 3 y GTK. Estamos usando Python 3 directamente porque Python 2 deberíamos empezar a abandonarlo poco a poco. Y bueno, también estamos usando GTK 3 porque GTK 2 está también obsoleto. Bueno, pues aquí hay un ejemplo de código y el resultado, ¿no? ¿Qué sería? Como veis, pues es bastante simple crear una ventana. La ventanita no tiene nada, pero bueno, se pinta directamente. Pues básicamente heredando, creando una clase que eres de un GTK Windows, pues tiene una ventana. Si os fijáis en el código, pues bueno, tiene una serie de líneas por ahí. La mayoría, para pintar la ventana, no todo es necesario. Ahí se conecta un evento para cerrar la ventana, ahora contaré el tema de eventos. Y se añade una etiqueta, que es el label, con un texto. Y se pueden, bueno, ahí se pueden definir unos parámetros, el tamaño y tal. Bueno, el GTK gestiona los eventos, la entrada y salida y el repintado de las aplicaciones los gestiona el propio GTK. Tiene un evento principal donde estás recibiendo los eventos de entrada, los clics de ratón, el teclado, todos los eventos. Llama a tu código nativo y pinta la pantalla cada vez que se modifica algo y tal. No tienes que gestionar ningún tipo de evento. O sea, lo único que tienes que hacer es enganchar esos eventos con el código que tú quieres que se ejecute cuando se produce el evento. Y esto funciona, pues como en otro tipo de toolkit gráficos, que es a través de señales y callback. Hay una serie de señales que los widgets definen y tú te defines un callback que cuando ocurra esa señal, pues se llamará tu callback. Un callback no es más que una función que se llama cada vez que se emite esa señal. Pues aquí en el ejemplo de código anterior, pues he añadido un botón y un botón emite la señal cuando se pulsa. El widget botón por defecto emite la señal de pulsado y en ese momento puede ejecutar tu código. El código lo ejecuta, como he comentado antes, el main loop. Por lo tanto, tú no controlas el flujo de la aplicación, sino que cuando se pulse el GTCAD llamará a tu código. Y aquí en el ejemplo, pues se ve como se distancia un botón y se conecta el evento, con el connect, se conecta el evento clicket con el método button clicket. Y bueno, en el button clicket, pues se está cambiando el texto del botón. Si veis aquí las capturas, pues se ve como cuando se pulsa en la ventana, pues aparece pulsado uno. Si he pulsado otra vez, he pulsado dos y tal. De esta forma, pues la gestión de eventos es muy sencilla. Y todo el main loop de GTCAD, el que se encarga de todo eso. Tú no te tienes que preocupar de si es una pantalla táctil, de si es un ratón, de si es un USB. Simplemente te llega un evento de clicket y eso le enganchas con tus señales. Luego, una cosa muy importante y que suele dar mucho dolor de cabeza al principio al empezar con este tipo de aplicaciones, es que GTCAD tiene un hilo principal y es un hilo único. Pero normalmente las aplicaciones de escritorio tienen procesos que son de larga duración. Entonces, si tú te estás descargando un fichero, no puedes bloquear la interfaz y que no se actualice hasta que termine. Tendrás que poner una barra de progreso o algo así. Y ejecutarlo tú en segundo plano. Como GTK gestiona un hilo principal, aquí en el ejemplo este de código, pues bueno, tú te puedes crear un hilo en Python también, ¿no? Con el threading. Si tú te creas un hilo en Python y modificas el código GTK, puede ocasionar problemas. Si tú en tu hilo tocas los widgets de GTK, los cambias, puede causar problemas porque a lo mejor el hilo principal de GTK está haciendo otra cosa con ese widget y cambia el estado y da problemas. Entonces, la recomendación es que cuando se toque algo de interfaz en un hilo externo al de GTK, no se modifique directamente nada de interfaz, sino que con el método il de add, añade una llamada a la cola de llamada de GTK y GTK lo llamará cuando… o sea, llamará ese método en el hilo principal cuando le toque. De esa forma consigues que todos los cambios de interfaz se ejecuten en el hilo principal de GTK. No tienes varios hilos tocando la interfaz que puede hacer que te llegue un evento mientras modifica el widget y dé un pete. Entonces, una cosa muy importante a recordar cuando se dan aplicaciones de escritorio con GTK, que si tenemos varios hilos, no tocar ningún widget en una instancia de un hilo que no sea el main de GTK. Hacerlo todo con el lead de add o con funciones de timeout también de Glead, que lo ejecutan todos en el hilo principal. Y bueno, hemos visto aplicaciones muy sencillitas con un botón, con una etiqueta, pero normalmente la aplicación de escritorio tiene varios widgets que los distribuye en la ventana con diferentes composiciones. Si quieres poner arriba, abajo, izquierda, derecha y tal. Para eso están los contenedores, que son unos widgets básicos de GTK, a los que le puedes añadir una serie de widgets, los que quieras, y lo ordenan de una forma determinada, según el contenedor. Los más sencillos son las cajas, box, y bueno, aquí en el ejemplo se definen un par de cajas, una caja vertical y otra horizontal, y se añadan a ser widgets la caja horizontal, y luego la caja horizontal se mete en la caja vertical y se meten más widgets. Pues con cajas lo único, tú defines una orientación, defines cómo quieres que esos widgets se desplieguen en esa caja, si quieres que sea homogéneo, si quieres que haya un espacio o no, y empiezan a añadir widgets a esa caja. Si la caja es horizontal, pues irán añadiendose de izquierda a derecha, si es vertical, pues irán de arriba a abajo. De esta forma, pues de forma bastante sencilla, puedes definir una interfaz, todo lo compleja que quieras. Esto es lo más sencillo porque tú vas incluyendo y se van incluyendo de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Y como puedes meter un contenedor dentro de otro contenedor, pues puedes llegar a una interfaz lo compleja que quieras. Luego hay otro ejemplo de contenedor, por ejemplo es el grid, que no es más que una tabla, donde tú en la tabla defines la posición, la posición 0, 0, quiero que vaya este widget y que tenga un ancho en la tabla de tres celdas. En la posición 1, 0, quiero que vaya este widget. Y así te defines tú un grid, vamos, una tabla, una rejilla. Y puedes colocar los widgets con más precisión que a lo mejor la caja, porque quieres que uno sea el doble que el otro, quieres que uno ocupe más de vertical, pero menos de horizontal y tal. Entonces tú defines el ancho y el alto de cada widget. Y bueno, igual que están las cajas, que está el grid, pues también hay otra serie de contenedores, como, pues bueno, pestañas, hay contenedores que se expanden, que se esconden. Hay un montón de contenedores en GTK, en el código básico y, bueno, y si tienes una necesidad especial siempre te puedes implementar tú, tu propio contenedor, que pueda tener contenedores dentro o fuera o que te implementes tú, tu código que pinta los widgets dentro del contenedor. Bueno, aquí no sé el texto, pero... Y, pero bueno, lo que quería contar es que aparte de todo esto de escribir la interfaz con... Aparte de poder escribir la interfaz en el código donde tú defines una ventana, le añades una imagen, le pones un botón y tal, pues hay una herramienta gráfica que es el Glade, donde tú gráficamente puedes añadir una ventana, aquí a la izquierda se ven los diferentes widgets, a la derecha las propiedades y las señales, y bueno, tú te puedes, a partir de aquí, te puedes diseñar gráficamente con el ratón una interfaz con los widgets que quieras, cambiando las propiedades, tamaños y todo lo que te interese, viendo gráficamente cómo se vería. Y luego con las señales puedes definir... Bueno, te salen todas las señales de todos los widgets y puedes poner el nombre de funciones que se llamarán cuando ocurra ese evento. Entonces ya directamente en el código lo único que tienes que hacer es definirte los callbacks con ese mismo nombre y enganchar la interfaz a eso. Aquí, por ejemplo, en el botón he definido en el evento clicket, pues he puesto un manipulador que se llama onButtonClicket. Y aquí está el código, que como veis aquí la diferencia de este código a los anteriores donde se define la interfaz, pues aquí no heredo de GTK Windows, ni defino un objeto Windows ni nada de eso, sino que creo una clase que no hereda de ninguna de GTK, que es un controlador. Y aquí solo defino los métodos básicos de las señales que quiero... O sea, la lógica de negocio al final. No hay ninguna lógica de interfaz. Entonces aquí en el controlador este se define el método, el onButtonClicket, que es el que se va a enlazar dinámicamente a la interfaz. Y bueno, más abajo se ve como a partir del fichero.glade se genera una ventana y se muestra en GTK y se engancha con el controlador. Entonces, de esta forma podemos definir la interfaz, la puede definir un equipo de desarrollo o la persona de diseño, o la persona que se encargue de definir la interfaz con el Glade y a ti te da un fichero, al desarrollador le da un fichero .glade, que es un XML, y ya el desarrollador de backend pues solo implementa la lógica de la aplicación. O sea, es una forma de poder separar la interfaz, el diseño de la programación. Y que se pueda hacer con una herramienta gráfica, por lo tanto, no necesita que sea un programador el que desarrolle la interfaz, sino que pueda ser un diseñador o pueda ser una persona que se encargue de la usabilidad o algo que no necesariamente requiera que sepa programar. Y, bueno, aparte de todo esto, de la forma de, bueno, del ejemplo de código, de cómo crear una ventana, de lo que pueda ser, de los contenedores, botones y tal, lo bonito de GTK, junto con Python, es que en el cambio de Agenome 3 se implementó, se empezó a usar la tecnología de GeoJay Trospection, que básicamente lo que hace es que te genera unos bindings automáticos para el lenguaje, a partir del código C. GTK está escrito en C y, bueno, hasta GTK 2, pues los bindings a otros lenguajes eran bindings que había que hacer. El PYGTK, no, el PYGTK, sí, el PYGTK, el binding que había antes y es un binding que hacía una serie de desarrolladores y que tenían que mantener. Si salía una nueva versión de GTK, pues la gente de PYGTK tenía que ver lo que había cambiado, implementar los métodos, los wrappers y hacer que todo funcionara. Por lo tanto, desde que salía una versión de GTK nueva hasta que estaban los bindings en Python, pues podía pasar un tiempo, meses o depende de la gente que mantenga eso. Y, bueno, lo mismo para todos los bindings de todo el lenguaje. Con el tema de GeoJay Trospection, se genera una tecnología que a partir de la documentación del código C, de una serie de comentarios, de una anotaciones, se generan los bindings de forma automática. Por lo tanto, a día de hoy, toda librería, bueno, GTK, cada vez que sale una versión nueva, tiene los bindings automáticos en Python, directamente. Y al igual que los tiene en Python, los tiene en JavaScript, los tiene en un montón de lenguajes. Automáticamente, sin tener que descargarte un binding nuevo ni nada. directamente cuando te instala el GTK, ya tienes el binding de PyGTK. Y luego, además del core básico, pues si cualquiera desarrolla una librería con GeoJay y mete las anotaciones, pues en cuanto instalas, directamente tienes acceso a esos bindings. En el código de ejemplo que he subido a G-Hub, hay una pequeña librería en C, usando GTK, donde uso las anotaciones y, bueno, está explicado cómo se instala, si te lo instalas, pues puede usar ese widget directamente, sin tener que instalar ningún bindings. Y aquí he puesto un ejemplo de código de las anotaciones, ¿cómo son? No sé si se ve, pero bueno, ahí se ve que hay un comentario con una serie de etiquetas, un arroba, almohadilla, el retuns, palabras claves, que sirven para definir el tipo de los palámetros, el tipo de las respuestas, si la respuesta, si la memoria la tienes que liberar o se gestiona adentro, si no, o sea, toda la información que necesita el binding para luego automáticamente desde Python, pues como se crea un objeto nuevo, pues en Python no tienes que gestionar la memoria, pues el propio binding es el que se encarga de llamar a los métodos de construcción, de construcción cuando tenga que destruir el objeto. Y bueno, nada más, eso es lo que quería contar, hay mucha más información y documentación por ahí en internet. Aquí he puesto una serie de enlaces que también están puestos en el G-Hub. Hay un tutorial muy bueno que es el Python GTK 3 tutorial y luego, bueno, la documentación de genome que también está bastante bien. Y eso es todo lo que quería contar. Ya, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. ¿Sí? ¿Por qué GTK entra en el G-T-K? Porque yo uso… ¿Por qué GTK? ¿Por qué GTK? Sí, yo uso normalmente genome y programo con la tecnología GTK. Entonces, por eso he comentado la introducción al GTK. También quería comentar lo bueno de la tecnología esta de GeoJetrospection. Si te vas a Qt, en Qt para Python tienes un par de bindings diferentes, creo. El PySafe y uno… No sé si… Es que no estoy muy opuesto con el tema de Qt. Hay un par de bindings pero no están en las últimas versiones de Qt. O sea, en una versión no tienen la última librería y tal. Con el tema de GTK, con esta tecnología sí lo tienes automáticamente. Y, bueno, pues, ¿por qué GTK y no Qt? Pues, bueno, a cada uno le gusta más una librería que otra. Yo he programado mucho con Qt, también he programado mucho con GTK y cada uno te sirve para un… Depende de dónde los orientes te interesa más utilizar una cosa u otra. El tema es que, por ejemplo, para GTK está el… parece que es algo más complejo porque está escrito en C, Qt tiene su… está en C++, tiene su… todo su ID y tal y, bueno, en Genome desde hace ya mucho tiempo muchísimas de las aplicaciones GTK, de las aplicaciones del escritorio Genome están escritas en lenguajes de alto nivel, están escritas en JavaScript, están escritas en Python o están escritas en algún lenguaje que no es C nativo. El C nativo se usa para widget a bajo nivel y cosas de… que necesitan alto rendimiento, compatibilidad, mucha compatibilidad, pero luego las aplicaciones están hechas con estas tecnologías. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? ¿No es eso para… para… para Windows no funcionaría nada de… o se puede importar en la… yo nunca he compilado una aplicación GTK en Windows pero se puede, o sea, GTK funciona en Windows. Lo que pasa es que, bueno, pues tendrás que saber compilar eso en Windows. Yo nunca lo he hecho. Hay aplicaciones GTK que se distribuyen en Windows y hay aplicaciones comerciales GTK que se están distribuyendo en entornos Windows pero la verdad es que el entorno de desarrollo puede ser un infierno el compilar en Windows con una librería de este tipo pero sí, en teoría es compatible. ¿Sí? ¿Cómo funciona Play? ¿Es un programa que se está utilizando en el mercado y se está utilizando en el mercado y se está utilizando en el mercado y se está utilizando en el mercado depende del contenedor que uses? Si usas contenedores dinámicos o las cajas y tal eso se ajusta automáticamente. ¿Lo puedes hacer determinado? Sí, en el grado tú eliges el contenedor si usas un contenedor dinámico pues en el grado se te va a ver de una forma porque tiene el tamaño de ventana y tal luego cuando lo ejecutas pues a lo mejor se pone más grande o menos porque la pantalla es más grande lo pone a pantalla completa lo maximiza o minimiza si quieres un control más fino pues no usa un contenedor de tipo caja que es fluido sino que usa un contenedor donde tú controlas el tamaño de los widgets y tienes más control pero eso normalmente no es responsivo no te vale para diferentes resoluciones lo normal siempre es que las cosas se expandan y ocupen según tú quieras usar la pantalla pues te ocupen más o menos entonces por eso los contenedores de tipo caja que se expanden automáticamente pues son bastante adecuados para crear casi cualquier tipo de aplicación de interfaz bueno ya puedes jugar con los contenedores tienes contenedores donde tú defines el tamaño y la posición de los widgets pero es mucho más difícil controlar ese tipo de interfaz ¿algo más? pues nada estoy por aquí para lo que queráis comentar muchas gracias aplausos 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 con los contenedores con los contenedores con los contenedores